Me veo super diferente con el cabello negro Ay no, no, no Cabello rosita como que me daba Mas enjundia, mas perres, pero no Adios y señores chingos Como estan el dia de hoy, bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, nuevo video con chisme Asi que suscribanse al canal Activen las notificaciones Siganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aqui abajo en la caja de descripcion Que les parece el nuevo color de mi cabello Ya, estaba yo harta, harta Del rosa, ya me tenia loca Ya me queria yo arrancar los pelos como Soraya Ya no estaba yo asi Ay diosito, ya me estoy imaginando Cosas, pero si ya me tenia muy harto El color rosa, no olviden darle like al video Compartirlo con todos sus amigos Y oigan comadres, no sean culeras Si les sale algun anuncio en este video No lo quiten, veanlo completo Porque asi me ayuda que yo les pueda seguir grabando Nuevos videos, porque que creen La Youtube nos quiere tumbar el evento Nos quiere cancelar el chisme coreano Pero si se anda poniendo muy perra Con todos los videos Pero bueno Quien si quedo estupida y se le fue la peluca Para atras, casi queda chueca Nuestra comadre Ayu Pues resulta que se dio cuenta Que le quieren hackear la cuenta de Instagram La comadre hackeada por los turcos Seguramente, y es que la comadre Ayu A traves de su Instagram Nos estaba informando a todos los fans Que casi me la hackean Que casi le tumban el evento Y le roban la cuenta de Instagram Pero ella mas perra Ya les mando un mensaje A todas esas hackeadoras Y les dijo A ver, conmigo no van a andar jugando La comadre Ayu En estos dias A traves de sus historias de la Instagram Agarro y nos dijo Saben que Hace mucho que yo no entro a esto del Instagram Y ahorita que entre me doy cuenta Que sigo a una cuenta que yo ni conozco Ya me ha pasado varias veces Y luego me estan Lleguen, lleguen los correos De que intentan entrar a mi cuenta de Instagram No se los voy a permitir Y por favor gente hacker Ya no me este queriendo robar la cuenta de Instagram Porque yo ya la tengo protegida con doble candado Y que no solamente la cuenta de ella Como idol Como artista Sino también la cuenta del personaje Que interpretó en el drama Hotel de Luna Pues mira comadre Que bueno que te diste cuenta Y tu chingona Como siempre No te dejes vencer No dejes que te hackeen la cuenta comadre Porque si no al rato Ay no, 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 no Esa gente de por alla Los hackers Andan bustos Hermanas Que mierda Los hackers Casi siempre salen de Turquia Es que no se lo que es un hacker Pasando a otro tema La comadre Jay Park Y es que a la hermana Jay Park Se le fue todo mundo encima Porque Varios fans Mal interpretaron las palabras Que el dijo Mal interpretaron Algunas declaraciones Que dio Y pues hermana Casi me la andan sacrificando Casi casi me la cancelan la carrera Y no es la primera vez Que el fandom de BTS Se siente ofendido Por lo que la comadre Jay Park Ha dicho Y es que hace un par de dias La comadre Jay Park Ha hecho una serie de tweets Que han ofendido Al fandom de BTS Y el fandom de BTS Ha estado diciendo Que pues la comadre Se quiere colgar De la fama de BTS Como para generar controversia Y que se hable de el Por alla del 2 de febrero La comadre A través de su cuenta De twitter Hizo un comentario Refiriéndose A Big Bang Lo cual El fandom de BTS Lo interpretó Directamente como un ataque Hacia BTS Y hacia ellos La comadre en ese entonces No dijo nada Pero resulta que en los ultimos dias Estuvo participando En un programa de radio En Estados Unidos Donde a la comadre Le hicieron una entrevista Y la comadre dijo Mi estilo musical Es el hip hop Pero resulta que Allá en Corea del Sur Dicen que mi hip hop Es muy americanizado Y vengo aqui A las Estados Unidos Y las comadres Me catalogan como K-pop Y entonces esperan Que yo haga musica Como la que hace BTS Pero no Porque yo hago hip hop Pero un hip hop Que para los coreanos No es hip hop Entonces loca que de La comadre dijo eso Ay no hermanas Porque luego Luego me lo fueron a atacar Ya despues La comadre Jake Park Aclaro algunos puntos Y dijo que no estaba Atacando a BTS Ni mucho menos Que lo unico que hizo Es utilizarlo como referencia Porque es el grupo musical Que esta representando A Corea a nivel mundial Y entonces Cuando se refieren a K-pop Todo mundo piensa en BTS Y entonces piensan que El K-pop Es solamente el estilo de BTS Pero no Hay muchos otros estilos Y cada grupo Le aporta cosas diferentes A este estilo musical Coreano Entonces la comadre dijo Que pues no se lo tomaron Muy personal Que el en ningún momento Estaba demeritando El trabajo de mis comadres De BTS Y que pues les mandaba El beso y el abrazo A todos los fans del grupo Que estaban como que En contra del Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca De esta situación Creen que la comadre Jake Park Lo hizo con alguna Intención escondida Pasando a otro tema Hermanas Ay la comadre Tio Pi De Big Bang Cristo Rey Nos metió tremendo susto A este señor Porque todos creímos Que pues ya se estaba Retirando de la música Dijimos Cristo Hermana Pues si todavía Ni hacen comeback Que no volvieron a firmar Con la Yeje Y es que resulta Que la comadre Tio Pi Hizo un en vivo A través de su cuenta De Instagram Echó el chisme Con todos los fans Un rato Estaba todo tranquilo Estaba todo muy bien Hasta que de repente Un fan le dijo Como de que Ay todos estamos Esperando por Big Bang Y el dijo Como de que Ay si no O sea como de que Ajá De repente se soltó A rapear Hace una pausa En su rap Y dice Saben que No voy a hacer Un regreso En Corea Porque ellos son Muy odiosos Esa gente me odia Esa gente no me quiere Y siempre me está atacando No dijo eso exactamente Pero si hizo referencia A que El no quiere hacer Un regreso En Corea O sea no quiere hacer Un comeback En Coreano Porque Pues es de todo Sabido Que el público Coreano Siempre se la pasa Atacando a los Integrantes de Big Bang Y pues miren Es que motivos No les faltan Las comadres De Big Bang Si me han estado Involucradas En muchos escándalos Pero este no es El caso del video Luego hablamos de eso Resulta Que la comadre Dice Saben que No creo regresar En Coreano Porque pues Ajá La gente de aquí No me quiere Pero Todas quedamos locas Porque dijimos ¿Lo están diciendo en serio? O está jugando Porque el tono Del en vivo Que hizo Era como de broma Estaba echando El relajo Con todos Dijimos Ay hermana ¿Lo estás diciendo en serio? O no Acláranos todo esto Porque nosotras somos pendejas Y luego nosotras Nos confundimos Pues resulta Que él no lo aclaró Ahí se quedó el tema Ay no hermanas Me lo sacrificaron Me lo sacrificaron Al otro día Allá en Corea Porque ya Es que hermana Tío P Si ya sabes Cómo son esas señoras Internautas ¿Para qué les das motivos? Resulta Ay no Pues que el público coreano Se hizo el ofendidísimo De que Ay no La señora No quiere regresar Pues que no regrese Nadie la quiere acá Cosas así Se fueron a decir A los foros De internet Allá de Corea Me lo fueron a atacar Revivieron muchos escándalos De la comadre Tío P Y pues bueno Ya saben Cómo se ponen Allá de intensas Las comadres E hicieron una revolución Por todas las palabras Que dijo Tío P A través de este en vivo Muchos medios De comunicación Allá de Corea Como que transformaron Todo Y como que le dieron Una vuelta Al significado De lo que él había dicho Que todavía no sabemos Si fue broma O no Se hizo tendencia De que todo el público coreano Pues me lo fue a atacar La comadre Borró todas sus fotos Y sus publicaciones De la Instagram Vacía quedó Agarró Hizo maletas Y se fue No dijo nada Entonces obviamente Todo el fandom Está preocupado Pues a ver Qué está pasando Con la comadre Porque también O sea Por un lado Si digo Comadre Ay Es que Ya sabes Cómo se ponen allá Pero por otro lado Digo Hay comadres coreanas No han aprendido Con todo lo que nos ha pasado YG Entertainment No ha dicho nada Acerca de esta situación Lo que sí Hay fuertes rumores De que posiblemente Big Bang No haga un comeback Antes de su presentación En el Coachella Porque esa era la La esperanza Que teníamos todos Que al presentarse En el Coachella Antes de hacer esta presentación En este festival de música Tan importante El grupo lanzara Pues no sé Algún single Algún álbum Pero pues Aparentemente Como que todavía No están haciendo eso Muchos fans Dicen que posiblemente Si se trate De que Pues Tío P Ya no quiera regresar Con Big Bang Muchos otros dicen Que tal vez Se está refiriendo A su carrera En solitario La verdad La verdad Es que Quien sabe Que vaya a pasar Ojalá Y nos den Más noticias De toda esta situación Próximamente Porque Pues si quedamos Medias locas Comadres Pasando a otro tema Comadres Resulta Que el fundador De Cuban Jajemen Esta agencia Que me despidió A mi Hyona Que no estoy muy contento Con esa agencia Pero bueno Miren Ese es tema del pasado La comadre Hyona Ya anda triunfando Por otros lados Recuerdan que Allá en Corea del Sur Hay un tema Con la compra de votos Y la manipulación De las listas digitales Que a eso se le llama Sajaiji Sajaiji Hay quien sabe Esos términos coreanos Que la verdad Es que una es pendeja Y no puede decirlo Pues bueno Que se trata De la manipulación De las listas digitales De música Cada que sale un lanzamiento Pues como que hay mucha Como que hay servidores Que se ponen a reproducir Para que las canciones Lleguen a número uno Y el año pasado Uno de los integrantes De Block B Lanzó nombres Y bueno Se hizo un caos todo Pues resulta Que ahora sale La comadre fundadora De Cuban Jajemen A dar su postura Anteriormente Ya había dicho algo Pero no lo había dicho De manera oficial Sino que lo lanzó A través de un tweet Pero esta vez Si lo dio A través de un comunicado En el que dijo Pues que que feo Que la industria musical De Corea del Sur Que está como que En auge Y está creciendo tanto Haya retrocedido tanto Y ahora Se esté recurriendo A la manipulación De las listas digitales Él hizo una petición A los fiscales Y a la policía De Corea del Sur Para que todo esto Se pueda solucionar Uy no es que No se me puede olvidar Lo de Hyona Y lo de Idwon No 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 Porque se hizo bien feo Ese tema No lo hablamos En los videos Pero ese tema De las declaraciones Que hizo uno De los integrantes De Block B Uy hermanas Como que todo mundo Lo quería demandar Todos los nombres Que aventó Ya estaban preparados Y listos Para meter sus demandas Porque pues Diz que les estaba Dañando la imagen Oigan Y ya que hablamos De Tío P Y de YG Entertainment La comadre Jang Hyun Suk Yo a mi Hasta se me había olvidado Ese tema Yo creí Como que ya Había quedado libre Pues no Resulta que casi Si me lo encuentran Culpable Hace un par de días La fiscalía Y la policía De Corea del Sur Reveló como que Parcialmente Los resultados De las investigaciones Acerca De Ven que la comadre Jang Hyun Suk Lo están acusando Porque la persona Que Delató A Bi O sea Que dio su testimonio Para decir que Bi De que si estaba Consumiendo Sustancias prohibidas Allá de Corea del Sur Ven que la comadre Supuestamente La había amenazado Y la había chantajeado Y de que Le dijo que si no cambiaba Su testimonio Pues de que se iba a enterar De quien era Jang Hyun Suk Y cosas así Hasta lo que había dicho La policía La comadre Ella Entera Recta De que no Ella no hizo nada malo Ella no amenazó a nadie Todas esas eran Acusaciones falsas Y que no Ella no 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 Pues resulta que la policía Dijo que si Que después de haber Investigado Se llegó A descubrir Que hay otra persona Involucrada en esto O sea Hay una tercera persona A la que llamaron La persona Kim O sea Esta persona Kim Según la policía Es testigo Y dijo que si Que la comadre Jang Hyun Suk Si había amenazado A esta otra comadre Para que cambiara Su testimonio Y sus declaraciones Y que pues Empezaron a investigar A esta persona Kim Y que se dieron cuenta De que pues La comadre Parcialmente Si es culpable De este delito Por lo cual La policía Ha transferido Su caso A A quien A quien A la fiscalía O sea de que ya Ahora ya no es turno De la policía La policía ya terminó De hacer sus investigaciones Y ahora se va a encargar La fiscalía De reunir más evidencia Y la policía Envió el caso De Jang Hyun Suk Con una recomendación De acusación Esto quiere decir Que pues En las primeras Investigaciones De la policía Pues sale Que la comadre Si es parcialmente Culpable De lo que se le está acusando Digo parcialmente Porque todavía no hay Una resolución Hermanas Y entonces Pues tampoco la que se equivoca Aquí todo puede cambiar Puede que de repente Digan Saben que la comadre Si es culpable O de repente Digan Saben que Las investigaciones Cambiaron Y revelan que la comadre Pues no No es culpable Entonces Se está a la espera De a ver que dice La fiscalía De que se hagan las audiencias Y pues A ver que Que va a pasar Con la comadre Jang Hyun Suk Porque pues Por este caso Que tal que la comadre Si se va a presa Ay no Tu caso si está bien complicado Tu la sungri La VI Miren Como quedaron Nos dejaron Estúpidas A todas chuecas De tanta información Y de tanto coraje Que nos han hecho pasar Hablando de sorpresas Y también como que Se relaciona con WG Entertainment Recuerdan al integrante De Winer Nam Taehyun Que se salió del grupo Por allá del año 2016 Es que Taehyun Tenía problemas de salud Y estaba pasando Por un momento De depresión Y que tenía que superarlo Y que por eso Pues decidía mejor Terminar su relación Con la agencia Y con el grupo Después de esto Este idol Siguió trabajando Siguió haciendo música Fundó su propia agencia Fundó un nuevo grupo Y ha estado Tratando de recuperar Su carrera Pues resulta Que hace un par de días Lanzó música nueva Pero pues su grupo Y su música Pasó desapercibido Sin pena ni gloria La comadre Ignorada por todos Y entonces Agarró su cuenta De Instagram También hizo un en vivo Estaba platicando Todo normal Se empezó a disculpar Con los fans Por muchas cosas Porque no había podido Hacer música de calidad Y bueno Como que No sé La comadre Se veía que no estaba bien Y de repente Se soltó a llorar Y le pidió a los fans Que por favor Fueran apoyar su música Porque había trabajado Mucho con su grupo Habían trabajado demasiado En este nuevo lanzamiento Y pues no estaban teniendo Los resultados esperados Al parecer Estaba bebiendo O sea Vayan a ver el en vivo Hermana Si está bien fuerte Hay que ir a reproducir Les voy a dejar acá abajo En la caja de descripción No En un comentario fijo Ahora si me voy a acordar Les voy a dejar el link A su video Para que vayan Lo vean Le dejen el mensajito de amor Todos los fans Le fueron a apoyarlo Y le fueron a dejar Muchos comentarios De que no se preocupara La verdad es que Si nos preocupó a todos Y nos dejó chuequitas Porque Pues si se puso muy mal En ese en vivo Ya después Salió su agencia A decir que Nam Taehyung No estaba pasando Por el mejor momento Ahora Por otro lado Hay muchas teorías Acerca de lo que está pasando Con Nam Taehyung Porque muchos fans Opinan que todo esto Se debe A que se salió De YG Entertainment Y como de que Por ahí Grandes agencias O que personajes Por allá detrás De la industria De música de Corea Como que le están Metiendo el pie Para que no triunfe Como que le están Haciendo la mala obra A la comadre Muchas teorías Que ustedes Los fans Empiezan A sacar a la luz Y empiezan a escribir Y entonces Yo si digo Ay quien sabe Hermanas Porque luego También la industria Del K-Pop Es bien culera Ya ven que A muchos idols Les han cancelado La carrera Simplemente porque Se salieron De sus agencias Porque dejaron A sus grupos Ojalá y no Ojalá y simplemente Haya sido Pues no se Miren Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Les recuerdo Que aquí abajo En la caja de descripción También les voy a dejar Un código de descuento De SHEIN Para que ustedes Se puedan comprar ropa Y se ahorren un dinerito Lo pueden utilizar En todas las compras Pásenselo a su amiga A su compañera A todo mundo Para que se ahorren Un dinerito Toda esta ropita Que cargo hoy Es de SHEIN Esta chamarrita Se ve bien mona ¿No? No me la había puesto Porque estaba haciendo Un brutal de calor Y yo asada Aquí toda sudando Como marrana Pues no Ahorita que ya está Haciendo como que Un poquito de frío Dije pues es momento Para ponerse la chamarrita Pues nada Compartan el video Comadres Y estén atentas Compartan nuestras historias De Instagram Me etiquetan Para que yo las reposte También en mis historias Vean todos los videos Comadres Les digo No es en serio La YouTube Se está poniendo bien perra Y ya no está funcionando Este negocio Ya no me está funcionando Necesitamos hacer algo Comadres Porque si no La YouTube Nos va a terminar Sacando de aquí Entonces Este Compartan los videos ¿Sale? Se ponen buenos Todo el chisme Ya saben Muchingonas por acá Yo fui Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye